Red Digital Noticias, conectados para informar. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Red Digital Noticias en el departamento del Caquetá y en todo el sur del país. Les contamos que ayer estuvimos sobrevolando la zona del derrumbe en la parte posterior del cementerio de la ciudad de Florencia. En las tomas van a observar ese gran pedazo de barranco que cayó sobre la vivienda donde se encontraban tres personas que desafortunadamente perdieron la vida. En las primeras horas de la mañana del pasado lunes se registró este hecho lamentable. Las primeras personas en llegar al sitio fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades y de inmediato el cuerpo de bomberos, la defensa civil, la policía nacional y el ejército hicieron presencia en este lugar para auxiliar a las personas y tratar de remover lo que había encima de la vivienda que resultó más afectada y donde se encontraban tres personas y quienes eran buscados por las autoridades en ese momento. Fue necesaria la presencia de maquinaria pesada para empezar a remover la gran cantidad de hojas de zinc y de materia como tierra que cayeron sobre la vivienda, la parte de la vivienda donde se encontraban las tres personas que desafortunadamente perdieron la vida. Tuvo que ser necesaria varias horas de trabajo para que pudieran encontrarse los tres cuerpos que se encontraban allí bajo la gran cantidad de tierra que cayó la policía, llegó al lugar, acordonó el sitio para brindar la seguridad y que las personas pues no se pusieran en riesgo tratando de entrar hasta esta vivienda y de buscar a las personas que habían desafortunadamente perecido en ese sector. Queda una gran pregunta sobre todo este tema y tiene que ver con las viviendas que están en este mismo corredor y que hacen parte de ese barrio La Floresta que está ubicado detrás del cementerio de la ciudad de Florencia. Ellos pues están en riesgos latentes debido a que esa tapia y la parte alta de ese barranco donde se encuentra el cementerio se pueden caer en cualquier momento. Será hora ya de sacar el camposanto de ese lugar hacia otro sector para brindar seguridad a todos los habitantes de este lugar. ¿Qué sucede con el POD de la ciudad? ¿Cuándo iniciará su aplicación y cuándo podrá mejorar la seguridad para todos los habitantes de esas zonas vulnerables de la ciudad de Florencia? Estas tres nuevas víctimas se suman al gran número de personas que ya han perdido la vida por cuenta del invierno y el mal manejo de las aguas en la ciudad de Florencia. Recuerde que puede dejarnos sus comentarios a través de esta publicación y también puede contactarnos a través de nuestra página web. Nos pueden visitar, estamos como reddigitalnoticias.com